¡Wow! ¡Canta, eh! Espérate. Ya no sé cómo olvidarte. ¡Joder! Cómo arrancarte de mí adentro, desde que te marchaste. Mi vida es un tormento. Y ya no quiero recordarte. Ni siquiera ni un momento. Pero llevo tu imagen en mis pensamientos. Lucha de bohemia y de ilusión. Yo no me doy la razón. Cómo te olvidaste de eso. Busco y no encuentro una explicación. Solo la desilusión. Ay, ¿de qué pasas fueron tú y eso? Noche de bohemia y de ilusión. Yo no me doy la razón. ¿Tú cómo te olvidaste de eso? Busco y no encuentro una explicación. Solo la desilusión. ¿De qué pasas fueron tus besos? No, no! No, no. A zilusión. No, no te ochina. ¡Gracias!